Todo Azul. Son las 9 con 10 minutos de la noche y transmitimos hasta este momento por compromisos de la compañía televisora. Amigos, si les invitamos a adquirir raspitas Fiebre de Oro por tan solo 10 lempiras, ustedes podrán ganar hasta 50 mil lempiras. Y como todos los días, también es un placer presentar a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos. ¿Y qué les parece si para comenzar la diversión de esta noche los dejamos con Yvonne y Pega 3? Gracias chicas, amigos, y comenzamos con nuestro juego de Pega 3. Recuerda que puedes elegir tus números entre el 0, 0 y el 99 e invertir en un boleto desde 5 hasta 50 lempiras. Así que les deseamos muchísima suerte, seleccionamos el primer número ganador. Atentos. Y este es el 86, segundo número, suerte. 0, 1, tercer número ganador. Y este es el 13, repito, los tres números ganadores de Pega 3 para esta noche. Son el 86, 0, 1 y 13. Muchas felicidades. Mi queridos jugadores de premiados, ¿qué les parece si me acompañan a multiplicar su dinero con premiados mix? Conocemos rápidamente el primer número seleccionado, primer dígito 6. Segundo dígito es el 6, primer número premiado 66. A continuación pasamos a conocer el segundo número ganador y su primer dígito 7. Segundo dígito es el 0. Segundo número premiado es el 70. Repito, los dos números afortunados de premiados en esta noche, 66 y 70. Felicidades. Amigos, antes de comenzar les comento que en la mañana el número ganador fue el 12, su símbolo de sueños caballo, y con este se entregaron más de un millón de lempiras. Y en el sorteo de las 2 de la tarde el número ganador fue el 27, su símbolo de sueños juego, y con este también se entregaron más de un millón de lempiras. Y como ustedes observan en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador, pero en esta tercera oportunidad veremos qué dice su suerte con el juego más popular de la familia Loto. Conozcamos su primer dígito y este es 2. Segundo dígito es el 6, número ganador de la diaria 26, su símbolo de sueños bandera, en el cuadro del cuerpo representado por la rodilla izquierda, otros números relacionados 52 y 22. Repito nuevamente el número ganador 26, su símbolo de sueños bandera, muchas felicidades. Amigos y el momento más esperado de la noche llegó y es que un millón 400 mil lempiras esperan por usted en Superpremio. Así que todos ustedes sostengan bien su boleto y muy atentos en casita porque vamos a conocer el primer número ganador de esta noche. Y el primer número ganador es el 02, segundo número, atentos, 32. Repito, el primer número ganador es el 20, segundo número 32. Y ahora sí, tercer número ganador y este es el 27, cuarto número favorecido y cada vez más cerca de un millón 400 mil lempiras. Y este es el 24, quinto número favorecido, atentos, porque este es el 04 y ahora sí, el último número ganador de nuestro Superpremio. Atentos, porque este es el 01. Repito nuevamente los seis números afortunados de nuestro Superpremio para esta noche. Y este es el 20, 32, 27, 24, 04 y 01. Repito nuevamente los seis números afortunados de nuestro Superpremio para esta noche. Son el 20, 32, 27, 24, 04 y 01. Muchas felicidades. Amigos, pero no nos cambien porque a continuación vamos a conocer el número ganador de Extra Chance. Amigos, si recuerden que cada miércoles y sábados participas en la rifa de 100 mil lempiras fijos al comprar un boleto de Superpremio por tan solo 20 lempiras. Así que les deseamos la mayor de las suertes en esta noche porque el número ganador de Extra Chance es 3, 1, 3, 3, 4 y 3. Repito, el número ganador de Extra Chance para esta noche. 3, 1, 3, 3, 4 y 3. Muchas felicidades al ganador. Bueno amigos, si recuerden que para recibir los resultados de nuestros sorteos a través de su celular solo tiene que mandar un mensajito con la palabra Loto al 19, 19 y también tenemos disponible la línea de resultados de Loto llamando al 22, 16, 0, 6, 0, 0. Pero si la suerte hoy no estuvo de su lado, no se desanimen porque mañana tienen tres oportunidades de ganar a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!